Si usted sigue a un autobús escolar o a un camión tanque, usted debe A. Adelantarlos por la derecha. B. Disminuir su distancia de seguimiento. C. Prepararse para detenerse en todos los cruces de vías de ferrocarril. C. Prepararse para detenerse en todos los cruces de vías de ferrocarril. Los autobuses escolares y los camiones tanque que lleva líquidos inflamables deben detenerse en todos los cruces de vías de ferrocarril. Prepárese para detenerse si sigue uno de estos vehículos. Las líneas amarillas dobles continuas pintadas en el medio del camino significan Las dobles líneas amarillas continuas en el centro de la carretera significan que no se permite pasar en ninguna dirección. Usted no puede cruzar las líneas a menos que gire a la izquierda o pase a peatones, ciclistas y conductores de scooters o skateboard cuando el carril opuesto esté despejado y pueda pasar con seguridad. ¿Esta señal significa? Las señales de regulación de tráfico regulan la velocidad del tráfico así como las reglas de movimiento y visualización que los conductores deben obedecer. Esta señal de regulación indica que no está permitido estacionarse. En un clima inclemente, usted debe A. Salir del camino B. Manejar en marcha baja C. Mover el volante y frenar suavemente C. Mover el volante y frenar suavemente C. Mover el volante y frenar suavemente Cuando conduzca en condiciones climáticas desfavorables, evite golpear los frenos y hacer giros bruscos y rápidos. C. Mover el volante y frenar suavemente Estos comportamientos harán que el control de su vehículo en condiciones climáticas adversas sea aún más difícil. C. Mover el volante y frenar suavemente ¿Quieres hacer UDMV test? C. Mover el volante y frenar su volante y frenar su volante y frenar su volante y frenar su volante. B. Empiece las direccionales al entrar en el otro carril. C. Ponga las direccionales por lo menos 500 pies en calles residenciales. D. Siempre mide su lugar ciego. D. Siempre mide su lugar ciego. Siempre revise bien a los demás conductores mirando los espejos y los puntos ciegos antes de entrar o salir de un carril de tráfico. Otros autos y motociclistas a menudo están ocultos en el punto ciego de un vehículo, así que asegúrese de mirar por encima del hombro para reducir el riesgo de colisión. ¿Esta señal de tráfico significa? A. Está bien aumentar la velocidad. B. Cruce de ferrocarriles. C. Intersección, cruce. D. Alto de cuatro direcciones. C. Intersección, cruce. Cuando vea esta señal, significa que hay otro camino por delante que cruza la carretera en la que se encuentra. Mire cuidadosamente para ver el tráfico en su camino. ¿Cuáles de las sustancias siguientes puede perjudicar su capacidad para conducir con seguridad y puede resultar en un arresto por conducir bajo la influencia de intoxicantes? A. El alcohol, incluyendo cerveza, vino y otros licores. B. Una sustancia controlada, como las drogas ilegales o medicinas recetadas. C. Una sustancia inhalante, como el pegamento o la pintura. D. Todas las anteriores. Una gran variedad de sustancias tóxicas pueden afectar su capacidad de conducir. Estos incluyen todo tipo de bebidas alcohólicas, así como también drogas ilegales, inhalantes y muchos medicamentos legales, tanto recetados como sin receta. La fatiga incrementa la probabilidad de… A. Saltarse una salida. B. Llegar tarde a una cita. C. Quedarse dormido tras el volante y chopar. C. Quedarse dormido tras el volante y chopar. C. La fatiga causa errores relacionados a la velocidad y la distancia, aumenta el riesgo de sufrir un choque y hace que usted tarde más para tomar decisiones. C. Cuando está fatigado, puede quedarse dormido detrás del volante y chocar, herirse o matarse a sí mismo o a otros. C. Los caminos están especialmente resbalosos cuando recién comienza a llover. A. Verdadero. B. Falso. A. Verdadero. B. El aceite, el caucho, la tierra y el agua se combinan para hacer los caminos especialmente resbalosos cuando recién comienza a llover. Cuando comienza a llover, los conductores deben disminuir su velocidad. Cuando oiga una sirena o vea a un vehículo acercarse con luces intermitentes. A. Mantenga la velocidad y quédese en su carril hasta que el vehículo haya pasado. B. Muévase al carril derecho y maneje despacio hasta que el vehículo haya pasado. C. Deténgase en el bordillo o el borde del camino y deje que el vehículo de emergencia lo adelante. C. Deténgase en el bordillo o el borde del camino y deje que el vehículo de emergencia lo adelante. C. Cuando usted escuche una sirena o vea un vehículo aproximarse con las luces intermitentes encendidas, muévase hacia el borde derecho del camino y deténgase. C. Posiciónese en forma paralela y tan cerca de la acera como sea posible. C. En calles de un solo sentido, conduzca hacia el borde del camino más cerca de usted. C. Siempre mantenga las intersecciones libres. C. Cuando vea a otros conductores actuando o reaccionado con ira, o a usted. A. No debe hacer contacto visual. B. Baje la velocidad, apártese o haga lo que pueda de forma segura. C. Apártese de la situación. C. De todas las anteriores. C. Cuando otros conductores se comportan enojados, C. Usted debe tomar una acción para distanciarse físicamente y mentalmente de la situación. C. Evite hacer contacto visual con ellos o hacer movimientos corporales o gestos que podrían provocarlos. C. Reduzca la velocidad, muévase o haga lo que pueda de manera segura para salir del peligro. C. Para evitar ser un conductor agresivo debe... A. Relajarse y concentrarse en manejar. B. Manejar sobre el límite de velocidad. C. Seguir de cerca a los conductores que están delante de usted. A. Relajarse y concentrarse en manejar. Para evitar convertirse en un conductor agresivo, relájese y concentrese en la conducción. Asegúrese de conducir al límite de velocidad señalado, sea realista sobre su tiempo de viaje y sea cortés e indulgente. A. Es de noche. Un vehículo viene en dirección contraria con luces altas y le dificultad ver el camino delante. Usted debe... A. Mirar adelante hacia el borde izquierdo de su carril. B. Mirar hacia adelante hacia el borde derecho de su carril. C. Mirar hacia adelante recto por su carril. B. Mirar hacia adelante hacia el borde derecho de su carril. B. Si otro conductor no atenúa las luces altas, usted debe evitar mirar directamente hacia los faros que se aproximan, y en su lugar mire hacia el extremo derecho de su carril y vea de reojo el vehículo que se aproxima. Si una señal de cruce peatonal activado de alta intensidad es de un sólido rojo significa... A. Los conductores pueden proceder con precaución. B. Los conductores deben bajar la velocidad y prepararse para detenerse. C. Los conductores deben detenerse completamente. D. No hay peatones cerca. C. Los conductores deben detenerse completamente. C. Las señales de cruce peatonal activado de alta intensidad, High Intensity Activated Crosswalk Signals o HAUX Signals se usan en los cruces peatonales. C. Si la señal cambia a un sólido rojo, los conductores deben detenerse completamente. C. Como peatón usted debe saber que... A. Cuando está en un cruce de peatones, siempre debe insistir en su derecho de pase sobre los vehículos. B. Nunca debe empezar a cruzarla a calle o cruce cuando haya vehículos cerca. C. Puede entrar al cruce de peatones en cualquier momento y es la responsabilidad del conductor el detenerse. D. Solo debe usar los cruces de peatones cuando sea conveniente. C. Nunca debe empezar a cruzarla a calle o cruce cuando haya vehículos cerca. C. Nunca ingrese a la calle ni al paso de peatones cuando haya vehículos aproximándose. C. Es posible que no puedan detenerse. C. Cuando maneja sobre una superficie resbalosa como nieve o hielo. A. Cambiar a una marcha a baja antes de ir cuesta abajo por caminos inclinados. C. Mantener la tracción al seguir de cerca a otros vehículos. C. Pisar los frenos para evitar que se congelen. C. A cambiar a una marcha a baja antes de ir cuesta abajo por caminos inclinados. C. Para prevenir el derrape en superficies resbalosas, usted debería cambiar a una marcha baja al bajar por una cuesta muy inclinada. C. También debería conservar una mayor distancia del vehículo que está delante, de la que normalmente guardaría. C. Deben evitarse las paradas bruscas a menos que tenga frenos antibloqueo. C. Bombee los frenos para desacelerar o detenerse. ¿La señal amarilla mostrada significa? A. Se está acercando a una escuela o a un cruce escolar. B. Baje la velocidad, maneje con precaución y tenga cuidado con los niños. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Esta señal se coloca en las carreteras que se aproximan a una escuela para advertir a los conductores que reduzcan la velocidad, conduzcan con precaución y estén alertas a los niños. ¿Cuál es la única forma efectiva de reducir el nivel de alcohol en sangre? A. Bebiendo café. B. Ejercitándose. C. Dándole tiempo a su cuerpo para deshacerse del alcohol. D. Tomando una ducha fría. C. Dándole tiempo a su cuerpo para deshacerse del alcohol. El único método para reducir efectivamente su bac es no beber durante un período de tiempo. El café, el ejercicio y las duchas frías no pueden reducir su bac y los efectos del alcohol. Estas medidas pueden ayudarlo a permanecer despierto, pero no pueden cambiar su bac ni hacer que esté sobrio. Para reducir el efecto del resplandor de luces delanteras durante la noche, usted debe mirar. A. Recto. B. Sobre su hombro. C. Al centro del camino. D. A la orilla derecha del camino. D. A la orilla derecha del camino. Si los conductores que vienen en sentido contrario no bajan la luz de sus faros, mantenga la vista en el lado derecho de la carretera. No mire directamente a los faros que se aproximan porque el resplandor le ciega por varios segundos. A. Esta señal significa... A. No dar vuelta a la derecha. B. Maneje solo en la dirección de la llanta. C. Curva más adelante. B. B. Maneje solo en la dirección de la llanta. Las señales regulatorias avisan a los usuarios de la carretera de las leyes de tránsito que deben obedecerse. Esta muestra a los conductores la dirección en la que pueden conducir, donde sea que esté presente la señal. A. Solo... Completa el espacio en blanco. Puede reducir el nivel de alcohol y los efectos en el cuerpo. A. Beber cafeína. B. Comer alimentos de altos niveles de grasas. C. El tiempo. C. El tiempo. Solo el paso del tiempo puede eliminar el alcohol y sus efectos perjudiciales del cuerpo. Para cambiar de carril, usted debe... A. Revisar sus espejos, señalizar y cambiar de carril. B. Señalizar, revisar sus espejos, revisar su punto ciego en la dirección hacia donde quiere moverse y cambiar de carril. C. Señalizar, revisar sus espejos y cambiar de carril. D. Señalizar y cambiar de carril. B. Señalizar, revisar sus espejos, revisar su punto ciego en la dirección hacia donde quiere moverse y cambiar de carril. Antes de cambiar de carril, usted debe activar su señal de giro en la dirección apropiada, revise su espejo retrovisor y los espejos laterales, mire por encima del hombro en la dirección en que planea moverse para verificar su punto ciego, verifique el carril lejano, si hay uno, para ver si alguien más está tratando de ingresar al mismo carril que usted. Usted debe... Está llegando a una intersección con una luz amarilla intermitente. Usted debe... A. Detenerse y esperar a que la luz cambie. B. Hacer una vuelta en U porque la intersección está cerrada. C. Atravesar con cuidado la intersección. D. Prepárese para detenerse porque la luz se va a poner roja. c. Atravesar con cuidado la intersección. Una luz amarilla intermitente significa que usted debe proceder con cuidado a través de la intersección. Examine visualmente a través del tráfico en ambas direcciones. ¿Cuál de los siguientes es peligroso de hacer en zonas de obras? a. Seguir de cerca a otro vehículo. b. No estar atento a los trabajadores o equipo en movimiento. c. Todos los anteriores. Cuando se encuentre en una zona de trabajo, ajuste su velocidad a las condiciones del tránsito y no siga a otros vehículos muy cerca. Tenga cuidado y esté atento a los trabajadores y las máquinas en la zona de trabajo. ¿Cuándo maneja en un área que no le es familiar o a usted? a. Puede depender de las señales de tránsito para encontrar el camino. b. Debe planificar su viaje. c. Solo debe saber de forma general dónde se encuentra. d. Siempre debe elegir la ruta más directa. c. Cuando conduzca a un área desconocida, usted debe planificar su viaje. No empiece con una idea confusa de hacia dónde se dirige. Si su destino se encuentra en un área desconocida, verifique la ubicación en un mapa antes de comenzar. c. Las emociones no afectan la forma como conduce. c. A. Verdadero. c. Falso. b. Falso. Las emociones fuertes como el temor y la furia pueden afectar el modo como percibimos y procesamos información. Por lo tanto, las emociones pueden, y lo hacen, afectar el modo como conducimos. c. ¿Cómo puede usted disminuir el riesgo de hidroplanear? a. No acelere mientras los caminos están mojados. b. Use neumáticos con la presión de aire apropiada. c. Reemplace los neumáticos con una suela en malas condiciones. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. Hidroplanear sucede cuando su automóvil se desliza en una capa delgada de agua entre sus neumáticos y el camino. c. Los neumáticos con baja presión de aire o una suela en mal estado incrementan el riesgo de hidroplanear. c. Acelerar también incrementa el riesgo. c. El agua sobre el camino puede hacer que un vehículo se deslice. su vehículo puede deslizarse ante velocidades tan bajas como a. A. 45 millas por hora. b. 35 millas por hora. c. 40 millas por hora. b. 35 millas por hora. c. El hidroplaneo ocurre cuando hay agua estancada en una carretera. c. A velocidades de hasta 35 millas por hora. c. La mayoría de los neumáticos canalizarán el agua a lejos de la llanta de manera similar a como un limpia-parabrisas. c. Limpie el parabrisas. c. A medida que su velocidad aumenta a más de 35 millas por hora, c. Las llantas no pueden canalizar el agua y por ende pueden comenzar a perder contacto con la carretera y pasar sobre el agua como los esquís acuáticos. c. Cuando conduzca en niebla, debe usar sus faros de luz alta. c. A. Verdadero. c. B. Falso. c. B. Falso. c. Usted debe usar luces de cruce cuando maneja bajo la lluvia o la niebla. Las luces altas pueden hacer que la luz se refleje en la niebla y en sus ojos. Esta señal significa... a. Hay una curva pronunciada a la derecha. b. Hay una curva doble, primero a la derecha y luego a la izquierda. c. Camino serpenteante. d. Fin del pavimento. c. Camino serpenteante. Esta señal indica que el camino por delante serpentea con una serie de giros o curvas. c. Camino serpenteante. C. Camino serpenteante. horaile cristal tira sin pera. Gracias.